La producción industrial andaluza ha crecido en noviembre un 1,4% corregido de efectos estacionales y de calendario según los resultados del índice de producción industrial de Andalucía y del Instituto Nacional de Estadística. Por ramas de actividad se han producido crecimientos del 2,6% en la industria manufacturera y ha decrecido un 2,4% en el área de suministros de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado y del 20,9% en las industrias extractivas. A nivel nacional el índice general de producción industrial creció un 4,6% el pasado mes de noviembre en relación al mismo mes de 2015, tasa 6,9 puntos superior a la de octubre.